¡Hola momenteros! Yo soy Jordi Y yo soy Diego Y hoy os traemos un reto espectacular Súper divertido Fantástico Y jugando a guantes ¡Genial! ¡Maravilloso! Y súper guanteoso ¿Guanteoso? Eh, sí, porque va de guantes ¿Y qué retos es? Pues muy fácil, es el... No elijas el guante equivocado El guante equivocado de Slime ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, ya tenemos todo preparado Tenemos nuestros pedazos de guantes Y nuestros balls Y algo importante Decirles que nosotros no hemos preparado los guantes ¿Nos lo ha preparado? ¿Quién me go? Nuestra nueva azafata que hemos fichado Porque la anterior no me gustaba nada Así que ¡Hola azafata! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Esta por lo menos parece simpática Yo espero que esta por lo menos Si es simpática me da igual Mientras que me ayude Bueno, eso lo veremos A ver, ¿en qué consiste este reto Jordi? Pues muy fácil Tenemos un montón de guantes aquí Con condimentos para hacer un Slime Condimentos, ¿eh? Vamos a cocinar un de soja Condimentos, elementos Da igual, da igual Obviamente la azafata nos ha preparado Y nosotros no sabemos Qué tipo de ingredientes hay Yo solo espero que haya metido Elementos buenos ¿Son todos buenos azafata? La mayoría Pero hay sorpresas ¿Qué sorpresa? ¿Cómo es que la mayoría? ¿Cómo qué? ¿Eh? Casi todos son buenos Casi todos como que casi todos Casi ¿Eso qué quiere decir? Algún garbanzo negro Vamos, que algunos no sirven, ¿no? Para hacer el Slime Algún Venga, va ¿Quién empieza a tirar? Bueno, va Empezamos pero a piedra, papel, tijera, ¿no? Vale, venga, vale Un, dos, tres Piedra, papel, tijera Empiezo yo ¿Apuesto no era el mejor de tres? No Es el mejor de uno y olvídate No elijas el guante equivocado Mira, por eso Este me gusta Porque Porque veo aquí Que tiene un color anaranjado Y aquí un color amarillento O sea, algo de pintura Tiene que tener Voy a lo seguro, Bego Vale, vale, vale Vamos a cortar Este guante No manches, please Mira, a ver ¡Uuuh! ¿Cómo se ha ido disparando? Hola, es que Hola, qué color más chulo, ¿no? ¿Eso de pintura? No sé, parece ¡Ay, no me voy a manchar la vez! ¡Ay, no! Me gusta mi pintura Que, por cierto Creo que también tiene cola Bueno, va Me toca, me toca, me toca Te toca ¿Cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? Este rojo Este rojo Este rojo A ver, voy, ¿eh? A ver ¿Cuál empieza? Pues que sea ¿Te lo corto yo así? ¿No? ¡Quita! ¡Uy! ¡Uuh! 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 ¡Ahora la fuente! ¡Ahora! ¡Oh, qué bonito! Un color azul, guay, ¿no? ¡Qué chulo! Está chulo, sí, sí ¿Y eso también es pintura o es cola también? ¡Yo qué sé! Bueno, ya está Ya, la suficiente pintura Bueno, a ver, Jordi, te toca Que elija mal Se pueden tocar así para yo ver No, no Mira, voy a coger un rosín ¡Uuh! Esto pesa mucho, ¿eh? ¡Darte! ¡Que me dejes en paz, hombre! ¡Hola, cómo estamos! Mira, de verdad ¿Qué tienes? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es eso? No sé, pero me está salpicando entero esto ¡Uuh! ¿Qué se hizo, purpurina? ¡Mira, hala! ¡Es arena, Jordi! ¿A ti te va a salir un light de ahí? No sé, pues... Yo no sé si me saldrá, ¿eh? Con tanta arena esta ¡Chapata, te has flipado, eh! Hay cosas buenas y cosas malas Bueno, a ver, a ver qué le pongo yo Cuidado, ¿eh? Con lo que eliges ¡Ay, Dios! Cuidado, venga, este O no ¿Qué te veo ya que me vas a dar con él? ¿Qué no es una textura? Ni siquiera se ve A ver, quita, quita Aquí quiero descubrir ya lo que es A ver, este ¡Uuuh! ¡Pintura! Uy, qué he cortado a la vez Espera ¡Hala! ¡Guau! Uy, qué bonito este color Por favor Qué bonito Me ha quedado la fuente Hombre, yo prefiero mi ingrediente, ¿eh? Al tuyo A tu slime sahariano Te va a salir un slime sahariano A ver ¿Cuál vas a elegir, Jordi? No sé A ver, este Es como bolitas No cae nada No cae nada ¡Uuh! Una bola negra ¿En serio? ¡Ay, son bolitas negras! ¡Hala, hala, hala! Así ¿Te vas a hacerlo como? ¡Eres burro, 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 burro! Pero se me ha caído un guante también Con tus troquetones Madre mía, yo me he cambiado Bueno, me toca Me toca Bueno, este rosita Uy, este no pesa casi ¿Por qué está tan dicha? A ver A ver, amor, ya, amor ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué viene de giro! ¿Queda el ingrediente feo? No O sea, ya me puedo reír ¡Toma han salido a mí, ya! Ya me puedo reír el Jordi Venga, Jordi Te toca Eh, mira, voy a coger Voy a coger, voy a coger, voy a coger Voy a coger ¡Hala, tío! A ver ¡Ay, que me parece a mí que te va a tocar lo mismo! ¡Oh! Yo también quería mi momento de gloria ¿Por qué los míos petan y hacen cosas raro? Porque eres muy burro, Jordi ¿Eres muy bestia? Bueno Me toca Este Esto es raro Vamos a salir de... ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¡Ay, pompones! Este no sale, chicos Mira, voy a hacer así ¿Eh? Jordi ¿Qué te parece? Mi idea Yo le estoy dando la vuelta Madre mía Me va a quedar un slime espectacular Venga, te toca ¡Uy, no pesa! A ver ¿Más crunchy aún? ¡Qué bonito! Esas me gustan Más que mi pomponel Vale, bueno Al menos le dará un toque de color a esto, ¿no? Mira, mira Vale, Dios bendito, Jordi ¿En serio te va a salir un slime con tanta cosa? ¿Tan lucido, eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Se han flipado buenas cantidades Eh, vale, pues Ya está Te toca Elige Mira, tienes Este, este, este Este o ese El que tú quieras ¿Y por qué los tocas todos, Jordi? ¡No seas tramposo! ¿Pero qué tramposo? Es un tramposo ¿Encima te los pongo en el fin? Yo también los toco Oye Mira, me quedo con este ¡Oh! Vamos a ver, vamos a ver ¡Hola! Te toca ¿Me toca? Voy a coger esto Este no Ese sí Es que ha crujido también Más cosas dentro No, más cosas Más crují Eso cruje Ha crujido Eso cruje ¿Tú qué es? ¡Ay, un Kijo! ¿Mais? ¿No has sabido elegir? Sí, vaya slime Vaya slime Esto no me gusta Esto sí que es un slime crují Esta azafata queda despedida Pero automáticamente A la que acabemos el vídeo Me toca Y yo elijo Este Yo hasta la tierra ya la veo ¡Uuuh! ¡Hola, negra! ¡Hala! Con lo bonito que estaba quedando Mis ingredientes Pues madre Aquí hay un kilo de cosa De esta Esto es purpurina, brilla Pues nada A mí Crunchy Hay un color Vamos a ver Chicos, ¿qué color me quedará? En los comentarios Rápido Voy a por el siguiente A ver Bueno Voy a abrir este ¡Hola, hola! Ya sé lo que es ¡Oh, purpurina rosa! No, rosa no Es lila Chicos, decir en los comentarios ¿Qué color es? Estoy lleno de purpurina ¡Hala! Te toca Pues mira qué da con el rojo Porque esos dos son muy sosos Además de otra vez purpurina ¡Uuuuh! ¡Hola! ¡Oh, qué bonita, eh! Vale Vaya slime Vaya slime Vaya slime Venga slime Te toca A ver, a ver Bueno Como quedan dos Vamos a hacerlo diferente ¿Eh? Sí Hacerlo diferente, ¿cómo? Te tapa los ojos Y elige el guante ¿Ahora qué? Más purpurina ¿No? ¿No es purpurina? ¡Abre ya la purpurina! ¡Uy, madre mía! ¡Cómo le cuesta a este Jordi! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Hala! ¿Cómo me he quedado? Me la estoy jugando ¡Hala, hala! No desperdicen ni gotas Ni gotas Ni gotas Ni gotas Topa Topa adentro Mira, no caes Ya está, ya está, ya está Mira Harina Harina Me han metido harina ¡Ah! ¡Que te toca! ¡Uh! ¿Qué es esto? A ver si hay suerte Están metiendo el guante en la cola ¡Vamos a darle la vuelta ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Voy a hacer una paella! Mira, un arroz ¡Un arroz! ¡Ya estoy! Bueno Pues chicos, este es nuestro resultado de ingredientes Aquí tenéis el mío Con un montón de harina Pero multicolor ¿Eh? ¿Por qué? Sí, sí Crunchy Bolitas negras Kikos Un poco de todo Guantes también Que estoy viendo por aquí Este trocito de guante Fuera Y este es mi súper y maravilloso slime Que hasta ahora era casi un slime galaxy ¿Eh? Pero al llevar este arroz Pues no sé qué va a salir de aquí Arroz galaxy Arroz galaxy Paella galaxy Y bueno Como podéis ver Una mezcla de colores Ahora toca lo más milagroso A ver si nos sale A cuajarlo Bueno chicos Pues vamos a empezar A hacer nuestro súper slime ¡Ay Dios! Esto como se viene ya Y el rosa Ahí está Allá abajo Allá abajo Que casi no se ve Mira, mira Por ahí va saliendo Va saliendo Se me va a quedar un slime de color negro Lo estoy viendo Lo estoy visualizando A ver ¡Uy! 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 No puedo ni moverlo De todo lo que tiene aquí Si es que De la arena esa verde Que tiene el fondo Si está seco esto ya Mira ¡Está seco! Se ha chupado el polizal Sí, sí, sí ¡Está seco! Bueno yo No digo nada Yo no digo nada Yo voy a empezar A ligar mi el slime ¡Madre mía! Voy a echarle ahí ¡Oh! ¡Está flipado! Sí, está flipado Oye lo tuyo es líquido Pero lo mío Que esto parece mazapán A ver Vamos a echarle líquido Para que a ver si Oye el mío está subiendo Como si fuera un soufflé ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¡Uh! Jordi Es que la arena verde Ha quedado como arena Pero Yo creo Jordi Yo de ti Lo echaba a la mesa Lo intentaba masajear Con... ¡Ah me va a hacer caso y todo! Vamos a probar De hacer mi slime crunchy ¡Uf! Se rompe un poco Oye pues está quedado bonito Está quedado bonito Por lo menos tiene gracia Con los crunchy esos de colores ¡Qué huele a Kiko! ¡Qué huele a Kiko! Oye el tuyo con el arroz ¿Qué tal? Pues ahí lo llevo No, no le han quedado mal Lo que pasa que La purpurina esa negra Que me han puesto Me ha estropeado el slime Porque había mucha cantidad De purpurina ¡Ah! Te ha quedado grande ¿Eh? Me ha quedado El color me gusta ¡Oh! Pues el tuyo parece pasta de modelar Pues eso mirad Pasta de modelar Este color azul Yo es que le llamo a este azul Azul azafada Ese azul agresado que hay Peta mucho Color no es bonito Porque no es bonito Pero mira Si te das cuenta Es la mismo El mismo tono Este es azul Que sí Este es rosa Pero que es del mismo ¿Tú me entiendes? La azafada Lo que quiero decir Que se ve un pondón Lo mismo ¿Eh? Pega Esto es azul azafada Esto es primo hermano tuyo Vale Lo he dicho Que no me gusta la azafada esta Está muy de acuerdo contigo ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Te daremos otra oportunidad? No Decididamente no Decididamente Despedida azafada Bueno chicos Pues decirnos en los comentarios Que es like Os ha gustado más Si mi super azul azafato O mi rosa moldeable Crunchy Con olor a Kiko Y bueno chicos Hasta aquí Nuestro video de hoy Si os ha gustado ya sabéis Dadle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribiros Chao chao Hasta la próxima Hasta el próximo video Azafatos despedidos Y bueno amigos Antes de terminar Vamos con los saludos Del video Que hay en mi boca Con ruleta misteriosa Un besazo para Sofía Serrano Gómez Sandra Pañella Paula Gaite Campoy Raquel Marín Fernández Rocío Teresinas Gemma Oli 220 Lucía Fuentes Cristina Valverde Yanira Morales Marwa y Magnia Marita La Banca Gabriel Ramírez Valentina Martínez Esther Ruiz Ana María Frutos Marta García Marta García Enrich Cómo se hace Slime Slime Carmen Sastre Marta González Gómez Bam Varela Aitana Barrulín Pau Navarro Ángela López Mimun Amar Ali Y por último Un súper besazo Para Hermanas Sketch Un besazo Para todos chicos